Bienvenido a todos, gracias por acompañarnos hoy. Sorry, no hablo español, me aprecio realmente. Nos siguen si estás en redes sociales o si estás tweetando, usen las hashtags Ubuntu Symposium o Symposio Ubuntu en español. Gracias, con esto voy a pasar al equipo. Gracias, Laxman. ¿Cómo están? Esta es la sesión Involucramiento de los Hombres en la Paternidad. Vamos a presentar las experiencias desde Chile, México, Portugal y Perú. Queríamos comentarle brevemente que esta sesión va a compartir una combinación de experiencias de estudio sobre el involucramiento de los varones en la paternidad en los países de Chile, Portugal, México y Perú. En Chile, se aborda el tema de los cuidados en una investigación con padres primerizos en tiempos de crisis sociosanitaria. En Portugal, inspirado en el programa P, desarrollado en América Latina por Promundo, el proyecto Parent, promoción, sensibilización y participación de los hombres en las transformaciones de la crianza, utiliza un enfoque sincronizado de género con el fin de abordar los retos de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los niños. En México, la red Cómplices por la Igualdad comparte algunos de los resultados de la campaña Mi Papá y Yo durante la contingencia que, junto con diversas instituciones del Estado y la sociedad civil, se llevó a cabo en el año 2020. Y en Perú, la red peruana de masculinidades implementa la campaña de paternidades activas y efectivas hace ocho años, que comprende concursos fotográficos, la plataforma de paternidades, el involucramiento del gobierno y la incidencia en políticas públicas. Sin más, empezamos y le doy pase a Francisca. Bueno, primero presentarme, brevemente, yo soy Francisca Pérez, soy psicóloga, soy doctora en psicoterapia y trabajo en la Universidad Alberto VIII, soy académica de la Facultad de Psicología y actualmente estoy dirigiendo un proyecto Fondesit de iniciación, ¿va, Norma? Eso. Cuyo foco es el estudio de la coparentalidad en parejas de padres primerizos, estamos estudiando las representaciones y las interacciones de sus protagonistas. En este contexto, Norma Silvaza es tesista del proyecto Fondesit y ella está particularmente interesada en estudiar el involucramiento paterno en este tiempo, ¿no es cierto? En tiempo de crisis sociosanitaria. Ella es alumna del Magister de Estudios de Género e Intervención Psicosocial de la Universidad Central de Chile. Vamos, Norma. A modo de contexto, nos gustaría contarles por qué nosotros hablamos de crisis sociosanitaria. Bueno, muchos de ustedes probablemente saben, en Chile el año 2019 comenzó lo que ha sido ya denominado el estallido social. Es una crisis social, política, muy importante, una de las más grandes, probablemente la crisis más grande, por la que ha atravesado Chile desde el retorno de la democracia. Ha sido la mayor movilización popular contra el sistema neoliberal. Esto significó que el gobierno impuso un estado de excepción rápidamente después de las primeras manifestaciones, las que también tuvieron bastantes actos de violencia. Entre ellas, por ejemplo, también se quemaron varias estaciones del metro de Santiago, que es un símbolo también de un poco de lo que representa el sistema neoliberal. Hubo muchas restricciones de desplazamiento, me partió el toque de queda rápidamente, en octubre ya, y este proceso social intensificó los cabildos territoriales. La gente se empezó a reunir en plazas, en los barrios, en sedes, para discutir temas que tenían que ver con demandas sociales históricas, de las que hace mucho tiempo los distintos gobiernos no se habían podido hacer cargo. Los partidos políticos acordaron una salida pacífica a este proceso y propusieron un proceso constituyente para la cual se iba a llevar a cabo un plebiscito en el que se votaría si se mantiene, si se mantenía o se cambiaba la actual constitución. Este plebiscito se llevó a cabo el año pasado, en plena pandemia, el 25 de octubre. Tuvo un gran porcentaje de participación a pesar de la pandemia y ganó con amplia mayoría, alrededor de un 80%, el apruebo, es decir, el cambio de la constitución actual por una nueva constitución. Y también se votó la metodología con la que se va a escribir esta nueva constitución y ganó también con amplia mayoría la asamblea constituyente. En marzo del año pasado, en medio de este proceso social, llegó el primer caso de COVID a Chile y a partir de la segunda quincena de marzo, el gobierno intensificó las medidas de restricción, manteniendo el estado de excepción y implementó también las medidas que se han implementado en muchísimos países de distanciamiento social con un plan paso a paso, desde la medida, paso uno, que sería estar en lockdown, cuarentena, hasta llegar al paso cuatro, que ya sería volver y retomar la vida tal como la conocíamos previo a la pandemia. La mayoría de la gente en ese periodo adoptó la modalidad de teletrabajo, bueno, claro, todos los que no eran trabajos esenciales pudieron hacerlo. En diciembre del año pasado comenzó la campaña de vacunación, actualmente ya hay alrededor del 50% de la población mayor de edad que ha sido vacunada, pero aún así, en marzo de este año, la mayoría de las comunas de Chile retrocedieron a fase uno, dado un alza significativo en el número de contagios diarios y el colapso del sistema de salud. Actualmente, la mayoría de las comunas en Chile nos encontramos en lockdown. Vamos, Nanda. También a modo de contextualización, en Chile la paternidad se ha estudiado, más o menos hace unos 25 años atrás, comenzaron los primeros estudios, hay algunos de José Olavarría, también de la Teresa Valdés, y en estos últimos 25 años, Chile ha mantenido un discurso sobre la familia tradicional, en el que el patriarca, el hombre, está en la posición de jefe de familia, y la asignación de roles lo coloca como el principal proveedor y autoridad. Pero en paralelo con este modelo tradicional de familia, han habido modelos donde la paternidad se ha asociado más a un modelo más afectivo y más cercano en el involucramiento con hijas e hijos. El cambio de modelos de paternidad y la entrada de la mujer al mundo laboral no ha significado una redistribución del trabajo reproductivo al interior de los hogares. Las preguntas de investigación que le interesa abordar a Norma en su trabajo de tesis es, la primera, es cómo se involucran los padres en los cuidados y la crianza de su bebé en tiempo de crisis social y sanitaria, y también quiere ver cómo organizan las parejas su vida cotidiana, específicamente, cómo se divide el trabajo remunerado y doméstico y las tareas de cuidado. La metodología del estudio general del Fondesit, bueno, esta es una investigación de carácter exploratorio. El Fondesit es longitudinal, tenemos mediciones en tres momentos. Sí, la pregunta de Norma se desarrolla en un momento en específico, por eso decimos que es transversal y es de carácter cualitativa. Los instrumentos de investigación fueron validados por nuestro equipo y revisados por el Comité de Ética de la Universidad Alberto Hurtado. Realizamos entrevistas en profundidad con una submuestra de la investigación global y este grupo de parejas también firmaron un consentimiento informado. El grupo está conformado por parejas heterosexuales, padres biológicos de bebés menores de un año. Tenemos dentro del grupo chilenas y extranjeros que viven en Santiago, que viven juntos, y elegimos a un grupo donde ambos padres, madre-padre, tenían niveles de educación superior. Norma realizó su terreno el primer semestre del año pasado, justamente cuando estábamos en la primera ola de la pandemia, por lo que las entrevistas las realizó a través de Zoom, de una plataforma digital. Acá, y con esto termino yo, les presento un poco el perfil de los participantes que escogió Norma. Ella escogió una muestra bastante homogénea dentro de la muestra global del proyecto Fundesit. Escogió parejas, ¿no es cierto?, de edades entre 31 y 39 años, todos profesionales, tanto ellas como ellos. La mayoría eran chilenos. Tenemos dos hombres que son extranjeros, uno polaco y otro colombiano. La mayoría de las parejas que escogió Norma tenían bebés de sexo femenino, y las edades de los bebés, al momento de realizar la entrevista, eran entre cinco y ocho meses de edad. Gracias, Fran. Sigo desde ahí, es interesante, bien, yo soy Norma, como hablaba Fran, estoy acá, soy brasileña, pero vivo en Chile hace dos años, y es interesante pensar que, más que elegir esta selección de personas tan homogéneas, fueron también las personas que contestaron nuestra solicitud, entendiendo que estábamos en el inicio de la pandemia y tenía una gran incertidumbre desde la crisis social en Chile, porque de verdad Chile sigue con, por ejemplo, con toque de queda desde 2019. Entonces, es mucho tiempo de incertidumbre para todos. Bien, como resultado, yo tomei una frase específica de este participante de 31 años, que es un poco como que congrega los principales resultados de esta investigación. Él nos cuenta, pero creo que lo mejor de todo esto es eso, poder estar con la A, ver cómo crece, aprender cosas, ayudar. Como debería ser también, o sea, uno no es padre, y por eso tiene que estar trabajando todo el día, no más. Hay otras cosas que son muy importantes. ¿Qué nos entrega este hombre? Que tiene el prazer de estar con sus hijos, quiere estar más tiempo, se aleja de un modelo de paternidad tradicional, valora los afectos, los cuidados, identifica que el trabajo no es más tan importante en la vida de un hombre, y aún se percebe como ayudante en la casa, o sea, aún no es un cuidador principal, pero identifica su participación, y está satisfeito con su nivel de involucramiento. Y es interesante pensar, aunque no sea equitativo, los hombres, entrevistando la pareja en general, están satisfeitos con los acuerdos. Pensando los resultados más punto a punto, pongo como por ejemplo la cuestión de casa y teletrabajo. Pensando que de estas parejas, solamente una mujer estaba de licencia de paternidad, y dos trabajaban presencialmente. Todos los otros estaban en teletrabajo. Entonces nos cuenta que siempre tuve la idea de no estar fuera, salir a trabajar, llegar a la noche a dormir. No. Sino que tratar de estar lo máximo posible, digamos de cierta forma, la parte social en el coronavirus ha facilitado eso. Y creo que el futuro abre la posibilidad de que se mantenga esta forma de trabajar. Entonces la experiencia de teletrabajo, de estar más tiempo en casa, desde que hombres pensamos en cuanto al mandato de la masculinidad, ser proveedor y trabajar, un poco que rompe con este mandato ahí, cuando él puede estar en casa, sin la presión de tener que salir. Entonces para los hombres, nos encuentran que es una oportunidad de involucrarse en la crianza durante este periodo de la pandemia y de su teletrabajo. identifican que la lógica de trabajo de horario de asistencia es como que los impede de disfrutar ese día a día de sus bebés. En cuanto que para las mujeres entrevistadas al mismo momento hay una habla de un agotamiento por estar con teletrabajo y sus bebés. Están en la misma casa, hay una sobrecarga de esta rutina de trabajo, entonces la sigue como cuidadora principal y ese agotamiento es como que se ha dado por todas las participantes. Y perciben también eso encontramos en diversas investigaciones que están pasando alrededor del mundo, que el trabajo de hombre de teletrabajo es más valorizado que de la mujer, mantiendo ahí las condiciones de la división sexual de trabajo y otros cuentos que la economía feminista nos entrega muchísimo. Bien, hablando de los roles de género, yo separé esta frase de una mujer de 36 años que nos cuenta que he tenido que aprender a dejarla, a dejar que haga las cosas con ella que yo no hago y pasársela. No es que yo le diga cómo mudarla, pero yo siempre estaba como pendiente, ahora no. Si la paso, te la pasé y siento que he aprendido el valor de que ellos pasen tiempos juntos. Ahí ella nos cuenta un poco de todos estos roles que están enfáticamente entregos para las mujeres como principales cuidadoras y que en algún momento invalida también las habilidades de los hombres cuidar de un bebé. En contexto de pandemia, las mujeres hay que pensar que en estas casas, que son familias de clase media alta, que tenían o niñeras o tenían cuidadoras domésticas o tenían una abuela, ya no se tiene más y esa mujer tiene que pasar su bebé sin con mucha más responsabilidad para el papá. Entonces se percebe que ellos se tornam también cuidadores cotidianamente. Aunque estos roles sean muy rígidos, hay un cambio, percebemos un cambio lento, pero hay un cambio que también es provocado por este tiempo, todo este tiempo que pasan juntos en la misma casa con sus bebés. Pensando ahora en relación a la crisis social y sanitaria y la cuarentena, entonces tenemos muchas, muchas frases, relatos que nos cuentan de que la cuarentena posibilitó esa presencia en la casa y posibilitó ese involucramiento. Entonces yo creo que no me impactó tanto porque justo como ella nació después de la gran explosión y fue disminuyendo un poco con el tiempo y como pudimos estar los dos el siguiente mes en la casa, en ese sentido no nos afectó mucho estar nosotros adentro porque tampoco salíamos. Entonces nos habla como estaban con bebés muy pequeños y tenían pasado por la revolta, el salido social en Chile, estaban con una dinámica de casa, de mucho tiempo en casa, ya no salían. Y llegar a la cuarentena es como que se extendió, algunas personas incluso hablan eso, hablan que se extendió la licencia de paternidad o la licencia de maternidad. Entonces la vivencia de la crisis social fue como que una antesala de que vivirían las destrucciones durante la pandemia. La experiencia del salido social es presente cotidianamente a las personas en Chile y también aparecen esas parejas. Como que los resultados pensando los hombres, específicamente el trabajo doméstico, tengo aquí un relato de un hombre de 37 años que nos cuenta, bueno, casi todos los días lo que hago es lavar, lavar la loza, nunca había lavado tanta mi vida. Eso, por un lado, más de alimentación y lavar platos y eso. Y bueno, ahora M se mueve más, entonces yo estoy intentando por las mañanas que antes de hacer el desayuno, cuido, me desperto, bajé y trapear para que ya se pueda mover. Entonces habla ahí de un hombre súper involucrado con el trabajo doméstico encontrando casa que por la primera vez es la rutina doméstica. Y por eso yo puse ahí dos inquestos que después podemos conversar también, que una se pasó exactamente en abril y maio, durante el momento en que yo hacía las entrevistas, en que relatan que 46% de los hombres admiten que con la pandemia del coronavirus ha aumentado la cantidad de tareas que cumplen el hogar. Y después, en dezembro, tuvimos una otra publicación de radiografía llamada al hombre cero porque 38% de los hombres dedican cero horas semanales al trabajo doméstico acá en Chile, 71% cero horas para acompañamiento de sus hijos e hijas en las tareas escolares y 57% cero horas para cuidar de sus hijos, niñas y niños. Entonces estamos hablando de un cambio muy lento, pero que no es de la misma forma que las mujeres identifican esta presencia de los hombres en los cuidados, en especial con el trabajo doméstico. Y para terminar, dejo ahí dos preguntas que podemos conversar después, que una es que este acercamiento que percebemos, este involucramiento de los hombres en la crianza durante la pandemia, podrá perdurar pós-pandemia, sé que tenemos una pós-pandemia un día, y siendo el trabajo remunerado un gran mandato sobre las masculinidades hegemónicas, ¿cómo podemos pensar y sustentar la equidad dentro del hogar? Entonces, un poco por aquí conversamos, yo creo que la equipo de Portugal tiene recomendaciones maravillosas para entregarnos y seguir con ellas. Muchas gracias. Gracias, Norma y Francisca. Gracias, Norma y Francisca. Buenas tardes. Bueno, perdón por el portuñol, desde nuestra parte no intentaremos hacernos comprender. Yo soy Tatiana Mora, soy coordinadora de Promundo en Portugal, y soy investigadora en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Yo soy Linda, también he trabajado en Promundo en Brasil, con Tatiana y Norma, y estoy colaborando con Promundo Portugal, y soy investigadora en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Y, bueno, un gusto rever a amigas y amigos que nos escuchan hoy. Y vamos a compartir un poco de la experiencia de investigación en Portugal y también de un proyecto que tenemos sobre paternidad y cuidado en cuatro países europeos. Bueno, desde luego nos gustaría empezar compartiendo algunos datos de un informe que presentamos el 19 de marzo y que fue financiado por el Parlamento Europeo. Y es un informe inspirado en el informe global de la situación de la paternidad en el mundo. Tenemos con nosotras hoy una de las autoras del informe global, de State of the World's Fathers, Niki. Y, bueno, una parte del informe europeo fue inspirado en la metodología del último informe mundial. Entonces, hablando del panorama europeo, compartimos algunos datos y lo que percibimos es que en todos los países de la Unión Europea las mujeres dedican en media al menos 10 horas más a la semana que los hombres al cuidado de los hijos. Y, al mismo tiempo, en la Unión Europea, las mujeres dedican 18 horas más a la semana que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, o sea, creo que la tendencia de Chile y de los otros países que se presentarán hoy sigue un poco la misma línea, ¿no? Cambian un poco los números, pero la línea general es la misma, ¿no? Bueno, miramos también que un tercio de las parejas heterosexuales en la UE dicen que comparten el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Pero, sin embargo, la media global de la Unión Europea oculta la variación en la división de los cuidados por género entre los países, ¿no? Tendemos ese dato. Miramos también que las mujeres perciben el desequilibrio de género en la prestación de cuidados, pero los hombres pueden no percibir este desequilibrio. Podemos mirar a la izquierda el porcentaje de hombres y mujeres que tienen la percepción de que dedican más tiempo que sus parejas al cuidado de sus hijos y, en la imagen de la derecha, el porcentaje de hombres y mujeres que tienen la percepción de que dediquen el mismo tiempo que sus parejas al cuidado de sus hijos. Bueno, ahora os voy a presentar un poco del proyecto Parent, promover, sensibilizar y involucrar a los hombres en las transformaciones de los cuidados, que es el proyecto que estamos haciendo hace dos años en Portugal, Italia, Lituania y Austria. Hoy os voy a hablar un poquito más de lo que estamos haciendo en Portugal. Bueno, el proyecto Parent es inspirado en una metodología de ProMundo, que es programa P, de papá, de padre, pero acá estamos tentando traer una componente de la cuidados de primera infancia, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los niños. Dentro de las actividades que estamos haciendo, nosotros tenemos la formación de profesionales de salud y de la educación. Ahora, durante la pandemia, lo estamos haciendo por Zoom virtual, ¿no? También lo mismo con los grupos reflexivos para padres y sus parejas. También hicimos en marzo, y ahora vamos a tener otra campaña en mayo, por el Día de las Madres, campañas nacionales para la promoción de la equidad de género y de los cuidados y la promoción de una paternidad activa y comprometida. Una de las políticas públicas que ha tornado favorable a ese tipo de programas en Portugal fue en 2019, el gobierno ha creado un programa que se llama Tres en Línea, que es un programa para la conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Con ese programa, el Ministerio de la Salud creó un programa piloto que es INPEC, que es Iniciativa Movilizadora para una Paternidad Cuidadora Involucrada. Entonces, el proyecto Parent tiene el Ministerio de la Salud y ese programa INPEC como parcero, ¿no? Entonces, nosotros trouxemos la metodología del programa P para juntar y contribuir para la creación de ese programa. Lo que vemos, lo que nos dicen es que hay una necesidad de adecuar los modelos organizativos de los propios servicios de salud para los hombres y los padres. Bueno, en accesibilidad, los horarios, los entornos, tornar los espacios atractivos. Entonces, con el enfoque en el protagonismo de las actividades, las motivaciones y expectativas de los papás, estimular el autocuidado es su protagonismo en la salud. Y traer esa énfasis en la transición a la paternidad. En Portugal, la parcería en este proyecto, entonces, es el Centro de Estudios Sociales de Promundo Portugal con la Dirección General de Salud y la Escuela de Enfermería de Coimbra. Bueno, también en el marco del proyecto Parent y de las investigaciones que hicimos, tenemos sistematizados algunos datos de estudios nacionales. una nota breve para comentar que tenemos en Portugal la Secretaría para la Igualdad y que fue una política invertir en fondos extraordinarios para desarrollar proyectos e investigaciones sobre género y los impactos de la pandemia. Entonces, tuvimos 15 estudios nacionales sobre estos impactos en la vida de las mujeres y en la igualdad de género. Y lo que presentamos ahora es un poco las líneas generales de estos proyectos, que fueron ya explorados por Norma en la presentación anterior y, bueno, están en la misma línea. Entonces, lo mismo, mientras que para los hombres el teletrabajo ha resultado ser una experiencia positiva, para las mujeres esta experiencia ha sido negativa. Las mujeres son las más expuestas físicamente al contacto directo con el virus, en resultado de ser en las principales prestadoras de cuidados formales e informales. Las mujeres revelaron también los niveles más altos de agotamiento por la acumulación de trabajos. Las mujeres son las más afectadas económicamente por la pandemia e incluso hace 13 años por las crisis financieras globales. El trabajo de cuidados no remunerado, esencial para el funcionamiento de la sociedad, sigue siendo realizado principalmente por mujeres. Las mujeres están aún más expuestas a la violencia doméstica. Las políticas públicas dirigidas por mujeres han demostrado ser más eficaces para controlar y gestionar la pandemia. Refuerzo de los ideales políticos conservadores y retroceso en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos dos últimos datos a nivel global. Entonces, preguntamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que ha apuntado el relatorio de la situación de la paternidad ha identificado cinco puntos clave para libertar el poder, digamos así, del cuidado de los hombres. Esas áreas principales de cambio son investir en leyes y política pública para promover la igualdad de género, transformar las normas de género que reproducen esos estereótipos, apoyar la seguridad física y financiera de las familias, ayudar a los padres, madres y cuidadores a prosperar juntos y poner en marcha el cuidado parental. ¿Cómo lo podemos hacer, no? Entonces, para aumentar la confianza y la competencia de los padres mediante los programas centrados en ellos y en el cuidado con sus hijos. Programas como el programa P, clubes de papás o grupos de padres, programas como el Fatherhood Institute en Reino Unido, ¿no? Es fundamental empezar pronto a transformar las actitudes de género de los jóvenes. Sabemos que cuanto más cedo empezamos, temprano, cuanto más temprano empezamos, más suceso es más fácil de promover actitudes equitativas, ¿no? Entonces, seriótipos de género, cometer la violencia de género, programas como Equiex, que hicimos también en cinco países de la Unión Europea para comprometir a los jóvenes en la promoción de masculinidades no violentas y equitativas, chicos al cuidado, iniciativa global para la infancia, entre otros, ¿no? Bueno, los profesionales de salud y de educación pueden contribuir a la participación de los hombres en el cuidado de los niños. Entonces, nuestras acciones de formación se enfocan en un trabajo con los profesionales de salud, de educación y primera infancia y los trabajadores sociales. Bueno, y para terminar, algunas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Desde nuestros proyectos y nuestras investigaciones en Portugal. Afirmar que las disparidades en la atención a mujeres y hombres no son naturales ni inutables, ¿no? Como punto de partida. Y que en el contexto de COVID-19 nos enfrentamos a preocupaciones sociales y económicas urgentes, así como a oportunidades para acelerar el cambio hacia la igualdad. Y que los beneficios de la igualdad de género son amplios y la responsabilidad es de todos y de todas, ¿no? Y, claro, que las masculinidades solidarias y equitativas deben ser la norma y no la excepción. Muchas gracias por la paciencia. Y aquí está el site de nuestro proyecto Parent y quedamos a la disposición para las cuestiones. Muchas gracias. Y ahora... Ahora vamos, seguimos para Hugo, que va a compartir las experiencias de México. Gracias, gracias, Linda y Tatiana. Gracias a todas y todos por estar aquí. Para México todavía es de muy de mañana. Bueno, miren, déjenme... Voy a compartirles pantalla. Lo que voy a compartir el día de hoy es una experiencia de una muestra nacional infantil y juvenil que se llamó Mi papá y yo durante la contingencia en el 2020. Bueno, esta muestra nacional infantil y juvenil se llamó Mi papá y yo durante la contingencia. Fue una actividad que se organizó en el marco de la campaña hashtag Hombres en sana convivencia y de la celebración del Día del Padre con contribuciones nacionales de video, audio y dibujo en la que niñas, niños y adolescentes compartieron sus impresiones y opiniones del papel que juega su papá o tutor en su cuidado y la convivencia dentro del hogar durante la contingencia por COVID-19 en ese mismo año. Y así contribuir a que las familias, comunidades y la sociedad en general reflexionaran y transitaran hacia un ejercicio de la paternidad afectiva involucrada y corresponsable en México como clave para avanzar hacia la igualdad y el buen trato de los hogares. Entonces, resumiendo, lo que voy a hacer referencia es a esta muestra nacional, mi papá y yo durante la contingencia que hizo parte de una campaña, una campaña más amplia durante unos meses en la Ciudad de México. Este fue el cartel de la campaña de la muestra, mi papá y yo durante la contingencia, el cual fue acompañado a este trabajo por varias organizaciones gubernamentales e instituciones en México y algunas agencias internacionales con las cuales se hizo acuerdos para llevar esta convocatoria y de esa manera se pudo obtener los videos y audios de los cuales voy a hacer referente. Hay unos antecedentes a esta muestra. La campaña Cómo veo a mi papá fue desarrollada en 1997 en tres entidades federativas de México por organizaciones de la sociedad civil y luego fue retomada por instancias federales. Entonces, nos estamos remontando a 1997 con esta convocatoria que se hizo y se llamó Cómo veo a mi papá. La actual, repito, se llama Mi papá y yo durante la contingencia y era no solamente una muestra de dibujos, sino fueron también videos y audios lo que se incluyó. En la convocatoria del año 2000, en el 2000 se hizo otra convocatoria y se recibieron un total de 250.000 dibujos a nivel nacional. Y lo digo claramente, 250.000 dibujos, básicamente porque fue una campaña que fue retomada por el sector educativo y entonces desde las escuelas en México se lanzó la campaña y llegó esa cantidad impresionante de dibujos en los cuales se hizo una selección, hubo una premiación y después con esa selección se hizo una presentación en el Congreso Nacional. En 2020, la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia fue un evento que inició en mayo del 2020 y terminó a inicio de agosto del mismo año. Cómplices por la Igualdad venía realizando anualmente una campaña de paternidades con eventos presenciales en la Ciudad de México y en los últimos años venía diversificando su presencia en otros estados de la República. Todo esto durante el mes de junio. La llegada de la pandemia obligó a repensar cómo hacer presencia de manera virtual y poder realizar el trabajo de paternidades y cómo posicionar los temas de los cuidados, la corresponsabilidad y las paternidades y también lograr un objetivo como era el de involucrar a instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en la reflexión y difusión sobre el tema. Es decir, que no fuera solo una actividad promovida por cómplices, sino se ampliara mucho más, incluso desde el propósito que habíamos hecho en MenCare de hacer un trabajo mucho más amplio de paternidades. Durante tres meses la campaña realizó un ciclo en línea llamado Cuidar es padre, hombres por la corresponsabilidad y el buen trato en la familia. Y aquí hay un juego de palabras, porque en México decir está muy padre es decir que está bueno, es bonito, es agradable, es algo importante en cuanto a la disposición que uno tiene para trabajar en ese sentido. Y entonces cuidar es padre, ese tiene ese significado. Es de los padres también y que es una actividad que es importante y bonita. Este ciclo en línea convocó a especialistas nacionales y extranjeros, ponentes de diferentes edades, tuvimos ponentes de adolescentes que estuvieron participando en este ciclo en línea, sectores de la sociedad civil, sectores de la iniciativa privada, del gobierno, todos ellos reflexionando en temáticas que la pandemia puso en evidencia con mayor énfasis, como era el tema de los cuidados, las cuales pueden ser consultadas en la sección. Entonces todo esto, aquí dejo un link de Facebook, donde hay videos de cada una de las seis sesiones que tuvo el ciclo en línea. Aquí tenemos las seis sesiones, el cartel que se fue promoviendo esta actividad, nada más resalto que, pues todo ello, obviamente dentro del contexto de la pandemia, el tema de la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo de los cuidados, la sesión dos, la democratización de las relaciones familiares a partir del buen trato, se incluyó, en la sección tres se incluyó al sector empleador como un factor indispensable para la conciliación con corresponsabilidad, y allí se trabajó mucho el tema de las licencias de paternidad, hubo presencia de algunas agencias internacionales, ProMundo estuvo allí con Gary, estuvo presente para informar sobre los trabajos que vienen realizando. La sesión cuatro fue directamente destinada a paternidades, ¿cómo lleva mi papá a su ser padre? Y la sesión cinco, salud y cuidado de los hombres, vida cotidiana y convivencia. Y por último, una sesión que trató sobre paternidades en la vejez, en la discapacidad y en la migración. Esas fueron, digamos, las temáticas del ciclo en línea que se tuvieron durante los meses del confinamiento. Esta campaña de hombres en sana convivencia aportó información, muchos materiales de referencia, programas de radio, recursos para difusión como infografías y póster, y servicios para la atención a hombres. Todo esto, ah, bueno, se tuvo durante esta campaña la adhesión de cien instituciones por toda la República y algunas instituciones de la región latinoamericana, y universidades y organizaciones de la sociedad civil. También importante que hubo representantes de los poderes legislativo y judicial a niveles federales y locales. O sea, teníamos como objetivo eso, vincular a otros actores. Aquí tenemos una lista de instituciones que participaron en el ciclo en línea y en la campaña. Y, bueno, básicamente son instituciones de carácter federal, tres universidades nacionales, y ONU Mujeres, UNICEF y un instituto sobre la familia. La Muestra Nacional Infantil y Juvenil, Mi Papá y Yo, alcanzó una cobertura de 27 entidades federativas y se recibieron cerca de 222 trabajos entre videos, audios y dibujos. No fue un concurso, no hubo premiación, y los trabajos se seleccionaron para ser parte de una publicación que está en curso. Toda esta información se puede revisar en este link de Facebook, en el cual se da una información completa sobre la campaña de Mi Papá y Yo durante la contingencia. Algunos logros. Tenemos un logro que es una publicación, La pandemia deja huella, hombres en sana convivencia, cuidar hace la diferencia. Es una publicación del CONAPRED, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y la Universidad Autónoma de Querétaro. Voy rápidamente a hacer un paneo por diferentes dibujos que llegaron, como para que tengan una imagen de los dibujos que se... Es una muestra solamente de lo que llegó. Y voy rápido porque creo que no estoy checando el tiempo, pero supongo que ya me estoy acercando. Si alguien me puede comentar cómo voy de tiempo. Bueno. Estos son algunos de los dibujos que llegaron. Bueno. Algunos textos. Este me gusta. Me gustó que mi papá me cuide porque hay COVID-19. Cuando estamos juntos jugamos y me ayuda en mi tarea y nos damos abrazos. Darse abrazos es importante. La participación de los abuelos como cuidadores. Bien. 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 Logros que se tuvieron de esta campaña fue tener una visión de las paternidades desde la mirada de los niños, niñas y adolescentes, con materiales audiovisuales que servirán de insumos para la campaña de paternidades 2021. Esto en el sentido de que los niños, niñas y adolescentes fueron partícipes de tanto el ciclo en línea como con esta mirada, con dibujos y videos y audios, porque lo que siempre se había hecho por parte de cómplices era ver cómo los hombres ejercían su paternidad. En esta ocasión lo que buscábamos era cómo veían los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de la paternidad que hacían los adultos y en ese sentido el trabajo de investigación y la publicación hace énfasis también en ello. También un logro fue establecer alianzas con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, gobierno y otros actores sociales para el impulso de una agenda sobre paternidades en México. Este es el trabajo que nos está demandando en este año, lo que estamos buscando hacer en cómplices por la igualdad y el fortalecimiento de cómplices como red y su inserción latinoamericana. Es importante para aquellos que trabajan en colectivos, la experiencia que nosotros tuvimos con este trabajo sobre paternidades como una campaña nos fortaleció como colectivo y nos permitió proyectar mayores trabajos hacia adelante. Bueno, quiero pasar también rápidamente a ver si se alcanza el video. ¿Alguien sabe cómo voy de tiempo? Perdón. Hola. No sé si me marcaste. Estamos a 9.50. O sea que yo creo que ya... Bueno, hay un video que quería presentar, pero creo que ya no hay tiempo para ello. Ustedes me dirán. Hugo, como sugerencia, podría poner el link del video en el chat y ahí copiamos para vernos individualmente. Perfecto, perfecto. Yo pongo aquí en el chat ese link y que allí verán entonces los videos que llegaron, una muestra de los videos que llegaron a la campaña. Pues le doy el paso a Swider y Sofía en el Perú para que nos platiquen de su trabajo. Adelante. Hola, gracias. Voy a habilitar ahora a Sofía. Y les vamos a presentar la campaña. ¿Qué tal? Buenos días con todos y con todas. Gracias, Swider. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a presentar la campaña de paternidades, una experiencia de Perú. Estamos 8 años promoviendo las paternidades activas y afectivas. Vamos a comentar cómo han sido estos 8 años de experiencia. Este año estaríamos entrando hasta nuestro noveno año y nos encontramos también en ese proceso de diseño. Bien, estamos presentando, yo soy Sofía Mondragó y Swider Samayoa, ambos somos activistas en la Red Perú de Masculinidades y co-coordinadores también. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, la Red Perú de Masculinidades es un colectivo de la sociedad civil que está conformado por diversos voluntarios, voluntarias, que nos encontramos comprometidos con la igualdad de género, además también de la defensa y protección de los derechos de las mujeres y otras comunidades que son sometidas por el sistema patriarcal. La Red Perú de Masculinidades es de una posición política y académica. Tenemos como fin la despatriarcalización de las relaciones sociales, teniendo como una estrategia específica el trabajo con hombres en la eliminación de la violencia de género y promoviendo también masculinidades igualitarias, sensibles y solidarias. Estos somos nuestro colectivo, aquí estamos presentes los y las activistas de la red. Siguiente. Bien, esta campaña de paternidades, como ya les había comentado, este año estamos entrando a la novena campaña y tiene como fin socializar, promover el ejercicio de paternidades afectivas y corresponsables. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos este objetivo? Tenemos aquí algunos elementos para poder concretar nuestro objetivo. Está enmarcado en la difusión y participación, la sensibilización, las alianzas, la producción de conocimiento y las políticas públicas. Entonces vamos a pasar a la primera acción, que es la difusión y participación. Bien, aquí en lo que es participación, hemos promovido estos años un concurso de fotografía. En este concurso de fotografía tratamos de, digamos, promover, impulsar, visibilizar las paternidades afectivas, activas, corresponsables. Es interesante esta campaña porque, como vemos, en las diferentes ediciones, o ese concurso, en las diferentes ediciones que hemos tenido, ha tenido un nombre distinto, ¿no? Y eso también se debe a la reflexión también como colectivo que hemos tenido sobre el tema de paternidades. En algunos casos, por ejemplo, ha sido Mi papá me cuida, en la quinta y sexta edición, y era como una voz desde los niños, ¿no? Desde el hijo, hija. Y para la sexta y séptima edición fue marcado también en el contexto del Mundial de Fútbol. Entonces, el nombre de la campaña fue Sudemos la camiseta por nuestros hijos e hijos, ¿no? Y nuestro último concurso, nuestra última campaña, se llamó Cuido de Ti, y es una voz también desde los padres. Cada año hemos tenido un promedio de 40 a 50 participantes. Cada uno de ellos ha enviado un promedio de tres fotos. Para ese concurso tenemos dos categorías. Uno es el aficionado y otro es profesional, ¿no? No es solamente para personas que saben de fotografía, sino también para personas que, de alguna manera, no sean especialistas en este tipo de arte, pero que sí estén comprometidas, quisieran visibilizar estas formas, digamos, afectivas y corresponsables de ser papá, ¿no? Para el concurso de fotografía, nosotros convocamos a un especialista en el tema de fotografía, a una persona también, digamos, que conoce sobre el tema de paternidades, y una activista de la red peruana y masculinidades, para poder hacer la selección de la fotografía, ¿no? Tenemos algunos criterios que ya hemos ido construyendo con todo este tiempo para poder llegar, digamos, al ganador, ganadora de cada categoría, y lo hacemos, esta premiación, porque como es un concurso, lo hacemos una premiación en un marco, de repente, de un foro, o de algún conversatorio. Normalmente, cuando tenemos articulación, alianzas con otras instituciones públicas, lo hacemos con ellos también, para poder, digamos, que no sea solamente el fin, el concurso, es como un medio solamente para poder dialogar, para poder reflexionar sobre el tema de las paternidades. Siguiente, su idea. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto ganadora del séptimo concurso. Aquí podemos ver, por ejemplo, la imagen de un padre en un contexto urbano, ¿no? Al parecer, también el papá está con todo un traje, digamos, de ropa de oficina. Pero, sin embargo, también tenemos una diversidad de fotos, como la siguiente, por favor. Esta, por ejemplo, es una foto, digamos, de una región al interior del país, ¿no? Y es también importante visibilizar esas formas de ser padre activo, corresponsable, en otros contextos, no solamente lo urbano, ¿no? Entonces, esta fotografía también ganó el concurso el año pasado. Justo yo estuve participando en el tema del jurado. Recuerdo mucho cuando llegó esta foto, fue mucho impacto, ¿no? Porque normalmente cuando hacemos este tipo de acciones, este tipo de concursos, estamos muy centrados en, digamos, en ciertos grupos urbanos. Y esta fotografía como que rompe con todo eso y también nos muestra también estas formas de ser padre afectivo, involucrado, pero también en otros contextos, digamos, más rurales, ¿no? Al interior del país. Eso es un poco lo que yo les podría comentar sobre el concurso de fotografía. Por ejemplo, esta fotografía de acá, son alguna selección también de nuestras fotografías que hemos hecho algunas postales para también poder hacer difusión de nuestra campaña. Aquí tenemos otra fotografía, también involucrada en el tema de la educación, el cuidado en las tareas del hogar, colegio. Bueno, esta fotografía también. En algún encuentro de repente nos hemos visto con el tema de las postales para poder, digamos, difundir nuestras fotografías. Las imprimimos en unas postales y de esa manera también socializamos este concurso. Gracias, Sofía. Y ahora pasamos a la siguiente etapa, que la siguiente otra actividad que hacemos dentro de la campaña es el activismo y las actividades en la calle. Algo que como activistas nos gusta a todos y todas, en lo personal a mí mucho me gusta, que es esta rueda de padres, una adaptación del lasto blanco, pero lo hacemos en el marco del Día del Padre, donde en espacios públicos todos los y las activistas de la red invitamos a familiares, amigos y gente en la calle para que puedan con sus hijos poner flores en esta silueta que ven en el piso abajo a la izquierda de un padre cargando a su hijo o hija. Todos ponemos estos pétalos de flores y al final en un círculo hacemos compromisos tanto desde los padres como los hijos para mejorar esta relación e involucrarnos más en las paternidades, en el ejercicio de esas paternidades. Ahí vemos compañeros que han llevado a sus familiares. Son actividades simbólicas que nos gustan mucho porque involucramos así a la población en general. Otro aspecto que es muy importante son las alianzas. El concurso tiene más o menos ocho años, este año sería el noveno, pero en los últimos tres años ha habido ya un involucramiento del gobierno nacional, específicamente el Ministerio de la Mujer y en especial la dirección de familia del Ministerio de la Mujer y también en los últimos dos años este concurso lo hemos hecho en alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el gobierno local acá en la capital. Y consideramos que a pesar de que la situación en el Perú es muy cambiante, hemos tenido muchos presidentes, hemos habido muchas ministras de la mujer, han habido hasta tres gestiones en estos últimos años, dos gestiones municipales, ha trascendido el cambio y consideramos en el sentido de que las autoridades nos buscan a la red para hacer conjuntamente estos concursos fotográficos. Es la dirección de familia en los últimos tres años que nos hemos coordinado, ahora nos buscan para hacer cada año este concurso de paternidades igual a la Municipalidad de Lima. Y esto ha pasado, como le digo, en diferentes autoridades y gestiones y consideramos que es una buena señal para que se ha interiorizado este concurso dentro del gobierno nacional y el gobierno local. Otro aspecto también que mencionó Sofía es la gestión de conocimiento. En el 2017 sacamos la primera revista de la red que se llama Cuestionándonos y el primer número fue el tema de paternidades. Es una revista que involucra 11 artículos de los cuales dos son de investigación. Hay entrevistas, hay artículos de opinión, hay estudios y consideramos que es un aporte y agradecemos mucho a las colaboradoras y colaboradores que han participado en esta revista. Les vamos a compartir el enlace. Está descargada en la página de MenEngage. Está subida y lo pueden descargar, es gratuito. Y hemos presentado esta revista en la Universidad Católica del Perú con justamente un espacio bonito donde los colaboradores y colaboradoras han presentado junto a nosotros este esfuerzo tan bonito que es acá la revista. También tenemos un estado del arte que es un estudio que a partir de la plataforma de paternidades se hizo a cargo de Miguel Ángel Ramos. Es un estudio que resume el balance de las políticas públicas en temas de armonía, trabajo, familia, en los estudios de las masculinidades que se han hecho que también hemos compartido con ustedes. Finalmente, toda esta campaña no ha sido posible sin el esfuerzo de varios y varias instituciones, tanto de sociedad civil como del Estado. Creo que este espacio multiactor que ha sido iniciativa, queremos aquí agradecer a las instituciones que participan acá en la derecha, al Ministerio, nosotros como Red, ONGs como Zumbia, 10 Infantiles, Promundo Aliados y también con el apoyo de aliados externos internacionales como MenEngage y la campaña MenCare. Y esta plataforma que ha sido que ha empujado y promovido todas estas actividades que Sofía y yo estamos mencionando ha sido clave porque desde diferentes ángulos promovemos conjuntamente el cuidado y la corresponsabilidad de los hombres y también poner en agenda pública las paternidades corresponsables. Y finalmente, y acabamos con esto, algunos impactos de estos ocho años que están en cierres en políticas públicas, ha habido un impacto en la ampliación de la licencia por paternidades de cinco a diez días que eso se ha hecho en la anterior gestión legislativa, pero creo que está en agenda pública. Todavía falta mucho por realizar, consideramos en el sentido que ha habido un avance pero necesitamos seguir apostando por el esfuerzo del Estado, de nuestros representantes en el Parlamento para seguir ampliando esta licencia por paternidades, pero también es un llamado al sector privado para que vayan un poco más allá de la norma y que también financien esta licencia de las paternidades. Hay muchas reticencias pero ya vemos casos muy interesantes, unas excepciones muy positivas que rescatamos de algunas empresas privadas que dan 30 días, en unos casos dan dos meses de licencia por paternidades financiados y creo que es algo que saludamos y vemos como impacto de estas campañas de manera indirecta. Otro, como les comenté, es que el Estado se está apropiando de este concurso fotográfico de paternidades a pesar de las gestiones de la voluntad política ya consideramos que ya están dentro de sus planes operativos que es algo que se está institucionalizando este concurso fotográfico tanto de la dirección de familia del Ministerio de la Mujer como de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y también agradecemos tener tantas fotografías que estamos viendo el mecanismo de irlas compartiendo de acceso público. Tenemos más de mil fotografías en estos ocho años de concursos y que agradecemos. Gracias por su atención. no sé si algún conoce como nos va de tiempo o tenemos un espacio para si quieren cada uno redondear algo. Sí, creo que tenemos ahí como 20 minutos y no sé si tenemos como algunas personas con nosotros si quieren comentar algo, si quieren contar sus experiencias o compartir alguna cosa con nosotros. Bueno, yo quería comentar gracias Swider por y Sofía quienes presentaron esta campaña. veo con mucho agrado coincidencias en el proceso que van llevando el trabajo sobre paternidades en América Latina y en ese sentido cómo hemos ido logrando este tan importante como es uno que haya que las campañas pues tengan este contenido audiovisual las fotografías que ustedes han realizado con estos concursos también esta parte del involucramiento de instituciones gobierno otras otros actores sociales que se ha ido logrando a través de los años es algo que en México también vemos que nos ha servido mucho para por una parte fortalecer al colectivo a la red de cómplices por la igualdad pero también para que el trabajo de paternidades no se quede en un trabajo meramente o académico o un trabajo de un pequeño círculo sino que en esta ocasión en caso de México fue como un boom que llegó a 27 estados de la federativo de la república y el involucramiento de muchas instituciones de tal forma de que ya es un tema el tema de las paternidades que se ha elaborado posicionar y que las instituciones igualmente nos están requiriendo y nos llaman ese sería mi comentario gracias Sofía a mí me interesaría comentar un poco acerca del tema de los cuidados no remunerados qué estrategias podemos tener para ampliar lo involucramiento de los hombres de Tatiana y Linda nos traje algunas recomendaciones pero lo difícil que es por lo menos leyendo las imágenes de otras encuestas de Chile también de las paternidades hay un nicho de actividades que los hombres se involucran como por ejemplo jugar salir de paseo algunas cosas incluso las fotografías de México y Perú nos presentan demostran algunas de estas actividades pero hay otras que no nos encontramos por ejemplo observando acá el programa Chile crece contigo hay un número muy grande de los hombres que participan en un momento del parto porque en Chile hace más de 10 años que hay un programa que motiva que incentiva esa participación pero cuando cruzamos con la presencia de los hombres en las consultas médicas no los encontramos yo no sé pensamos desde ahí que experiencias tenemos diferentes que podemos hacer diferentes y yo creo que que la formación de grupos de salud de educación como que todo el mundo tiene mucho tiempo de experiencia puede tocar un poco en estos cuentos que aún no tenemos la presencia de los hombres y otro punto que es muy interesante de analizar es el recuo el backlash del involucramiento de los hombres en el momento en el momento del nacimiento de los bebés porque y antes una de las o sea una de las de las medidas en Portugal y creo que un poco por todo el mundo fue prohibir la presencia del padre en las consultas médicas y en el momento del parto del nacimiento ahora bueno ya cambió un poco en Portugal pero es interesante y increíble ver que el padre sigue siendo considerado una visita y un tercero elemento y no parte de todo el proceso entonces tenemos también muchas entrevistas con profesionales de salud enfermeras en particular hablando sobre eso porque estaban en contra esta medida en Portugal que bueno que lo mencionan Tatiana porque acá en Chile también en un comienzo cuando comenzó la pandemia prohibieron visitas y el padre era considerado una visita pero ahí yo creo que hubo un movimiento importante desde distintas organizaciones desde la academia el mundo de la sociedad civil y el mundo de las sociedades médicas y eso por suerte al poco tiempo cambió yo creo que fue como uno o dos meses pero luego los padres pudieron volver a participar yo ahí quería comentar los resultados que muestra la norma respecto a la participación de los padres es bastante contrastante con el otro estudio que mostró la norma al final que se hizo en Chile el año pasado que es un estudio cuantitativo con una muestra muy grande que es este estudio del hombre cero ya que es un estudio que la verdad es que sus resultados son súper preocupantes la verdad es que el hombre queda como totalmente como desligado y al margen del trabajo reproductivo y ahí yo pensaba que un poco el estudio de la norma esta diferencia que encontramos donde los hombres realmente han valorado el poder involucrarse creo que tiene mucho que ver con la etapa del ciclo vital en la que la norma evalúa a las familias porque ellos están en transición a la parentalidad y ustedes Linda y Tatiana hablaron justamente de que la transición a la parentalidad era una etapa clave porque creo yo porque el estudio que hizo el centro longitudinal de la católica el estudio del hombre cero se hizo con familias con niños mayores ya entonces desde ahí yo pensaba que claro ya está instalado el modelo donde es la mujer la cuidadora principal y el hombre está en el lugar en el lugar secundario satelital incluso muchas veces pero la transición a la parentalidad es una ventana de oportunidad para justamente para poder generar ese cambio entonces desde ahí que siento que el estudio de la norma es como un experimento social porque por primera vez los hombres están presentes durante la transición a la parentalidad de igual a igual en casa y eso es un escenario inédito insólito entonces creo yo que sí que hay que seguir pensando como iniciativa que efectivamente puedan promover la igualdad de género puedan promover la igualdad del trabajo reproductivo terminar con la división sexual del trabajo y creo que la transición a la parentalidad tiene que ser una etapa clave a intervenir creo yo yo quería comentar brevemente dentro de lo que se ha venido en la misma línea que se ha venido expresando que cuando se lanzó la campaña hombres en sana convivencia teníamos una lo hacíamos desde una intuición de que o de tratar de indagar qué pasaba con la presencia y qué iba a pasar en la etapa de confinamiento en México por la por la pandemia qué iba a pasar con la presencia de los hombres tanto tiempo en casa entonces eso nos preocupaba y queríamos incidir buscar incidir para que revisar y dar voz también a esas situaciones de lo que pasaba de los hombres tanto tiempo en casa en el confinamiento y se empezó a ver inicialmente que esto de que pasar largos periodos de los hombres en casa podía mejorar las relaciones entre padres e hijos era como una intuición y efectivamente se empezó a observar que había una mejora en los reportes de la de la de la relación entre hombres padres e hijos papás e hijos y que también otro que el gusto por los cuidados y el gusto por el trabajo doméstico iba se iba a incrementar durante el periodo de confinamiento y empezaron a haber muchas referencias en torno a ello sin embargo pasó el confinamiento por lo menos aquí en México y las cosas volvieron a su punto inicial lo que decíamos en el periodo de pandemia era esperemos que los hombres salgamos de esta pandemia mejores hombres y resulta que todo se volvió a su estado original aunque yo sigo con la confianza de que de todo esto algo queda y que la experiencia de la mejoría de las relaciones papás-hijos y de la participación de los hombres en el trabajo de cuidados así como la reducción en algo de la violencia doméstica eso algo quede y sigamos transitando por una mejor camino de los hombres y las paternidades tenemos ahí la mano la mano de Luis Luis levantó la mano y Oscar también Luis quieres si quieres abrir un micrófono Luis había levantado la mano y Oscar también ya ya perdón es que no podía activar el micrófono este bueno una de las cosas que yo quería comentar y creo que de alguna manera ahorita tanto Francisca como Hugo lo están diciendo es esta importancia que se tiene que como hombres podamos entrar en en esta participación continua y constante de lo que es la toda la parte de cuidados creo que la sensibilización que se tiene que tener tanto en la infancia en la adolescencia o sea esto tiene que ser continuo para que se pueda se puede estar llevando a cabo porque lo pongo de dos maneras primero desde esta perspectiva psicológica que es el campo en el que yo me muevo y que de alguna manera ya lo expresaba así un poco Francisca hay una técnica psicoterapéutica que plantea que por ejemplo muchas de las de las situaciones que nosotros enfrentamos como traumas en la infancia se llega a decir que en algunos casos por ejemplo la mujer es más fácil que los logre superar al momento de estar maternando al momento de tener esta cercanía y este cuidado con los hijos con las hijas en el caso de los hombres se puede llegar a pasar algo similar y justamente con toda esta idea de los mandatos y con toda esta idea de lo que ya vivimos a nivel social con la imposición de cierta masculinidad creo que se puede hacer de la misma manera si se permite o si se permiten los hombres poder vivir esa experiencia de tener esta cercanía eso por la parte profesional y por la parte personal lo pongo como una experiencia de vida a mí me tocó vivir toda la parte del parto del embarazo con una persona que ni siquiera vivía conmigo nada más éramos padres éramos padres separados pero me tocó estar acompañando todo ese proceso porque fue la decisión que nosotros tuvimos y la verdad yo a pesar de que ella vive en otro país ella vive en Colombia yo vivo en México mi hijo vive con ella y en Colombia es una de las cosas que de repente al saber que o cuando ya me doy cuenta de que mi pequeño va a vivir en otro país y yo no voy a estar continuamente con él una de las primeras cosas que de repente yo me cuestioné fue esta parte de entiendo por qué de repente hay hombres que por no estar involucrados en este proceso les es muy fácil dejar hijos tener un distanciamiento con las madres y no dan ni siquiera el acompañamiento de la manera que sea desde una perspectiva económica desde una manera ahorita con esta parte de la pandemia yo lo estoy haciendo incluso de manera virtual pero porque yo lo siento como una necesidad emocional de mi parte ¿no? y creo que esa conexión conexión emocional únicamente se logra en el caso de los hijos acompañando todo ese proceso y no nada más tratar de llegar a imponer una imagen de aquí el papá soy yo y aquí se hace lo que yo digo creo que eso sensibiliza mucho obviamente depende también de la sensibilización que se está dando como lo decía al principio tanto en la infancia como la adolescencia pero creo que sí es un punto clave que sí se tiene que fomentar el buscar tener ese acompañamiento no solamente al momento del nacimiento ¿no? creo que esa parte de ir viendo cómo va creciendo el vientre cómo se va cómo se va teniendo todo ese vínculo creo que eso ayuda mucho ¿no? yo me acuerdo que mi hijo se fue a los seis meses de haber nacido a Colombia tuve la oportunidad de irlo a ver tres, cuatro meses después y me acuerdo que yo llegué desamparado completamente porque le decía a su mamá le decía es que tú sí tienes un vínculo con él pero yo no hasta que de repente me doy cuenta de que efectivamente sí existe un vínculo entre nosotros a pesar de que es una criatura de prácticamente un año o menos de un año sí había una manera de entender un vínculo pero creo que eso es algo que solamente en la vivencia y en la práctica se va construyendo ¿no? por eso como lo decía tanto con lo que comentaba como con lo que dice Francisca creo que sí es importante buscar esa fomentar ese tipo de cercanía desde el acompañamiento del parto no solamente en el embarazo creo que Oscar muchas gracias Luis sí gracias sí hola hola buenas buenos días buenas tardes ¿cómo están? uff bueno temas bastante interesantes la verdad felicitaciones a todas y a todos por su trabajo y lo que quiero comentar es también es lo siguiente que la mayoría de los hombres bueno aquí en México voy a remitirme en el área de México la mayoría piensan que su papel solamente se remite a la cuestión de la procreación y de la proveeduría no se involucran no están no están alrededor de todo el proceso que lleva el formar a una otra persona ¿no? y yo entiendo porque muchos están en en las historias familiares se enfocan a que el papá va a proveer nada más ir al trabajo y ahí la mujer tiene que irse a la casa y con los hijos este es un trabajo como lo he comentado con mis compañeros y yo lo creo también es de ambos es de dos y que no nada más son tareas de la mamá lo que es el cuidar a los hijos y que este papel del de procrear pues ya ya quedó atrás ¿no? nada más porque procrear pues busca de cuestiones in vitro entonces pues ya no el hombre ya queda prácticamente de fuera ¿no? pero si uno como pareja tiene que estar más inmiscuido de estas cuestiones de padre yo soy igual que Luis mi hijo vive con su mamá pero yo siempre busco siempre estar con él ¿no? igual porque mi trabajo es fuera es en otro estado entonces yo tengo que estar viajando constantemente para ver a mi hijo y cuando llego mi hijo siempre quiere estar conmigo y yo con él y entonces son estas cuestiones de buscar los padres tener ese lazo buscarlo no nada más quedarnos aquí bueno yo te doy dinero y ya está y acaba mi participación ¿no? y no es así es estar pendiente cuidados y sufrirlo no nada más es ah no ya tengo un hijo y como ya tengo un hijo ahora lo voy a celebrar yéndome a emborrachar y que la mamá salga a ver cómo puede del hospital ¿no? ah bueno va su suegra o va la mamá de la nueva madre ¿no? entonces yo creo que es los padres de ahora tienen que estar más activos no nada más el de corregir y no nada más el de proveer y con las campañas que estoy viendo que hacen los compañeros y compañeras es bastante interesante la verdad es bien enriquecedor y yo tengo yo he tenido ideas pero ahora ya viendo esos trabajos pues como que ya me dan más luz para lo que yo puedo hacer también yo comentar rápidamente yo trabajo en Chihuahua en la sierra y trabajo con jóvenes entonces pues si eso está muy marcados en el machismo ¿no? de que hombre nada más tiene que trabajar y tener a la mujer y la chica pues estar en la casa ¿no? entonces yo creo que es bastante interesante todos estos elementos que me aportaron para poder yo hacer algo ¿no? y pues repito muchas gracias a todos y felicitaciones gracias Oscar gracias a Luis también no sé si más algún comentario porque quería comentar lo que nos traje Luis pensaba que me hice reflexionar acerca no solamente de este subimostra que yo trabajé para la investigación pero con todo el grupo de parejas que fueron de 8 parejas en el estudio global que tenemos y que eso que Luis nos traje aparece muchísimo como que el papá como que posterga el vínculo hay relatos que hablan así que era bien ahora estos primeros cuidados son con la mamá yo después me encargo después yo voy a enseñar como hacer hombre o hacer mujer ¿no? mi papel de papá se liga después y yo creo que este retraso para empezar el involucramiento es un nudo que Luis nos recuerda y que habla Oscar también en cuanto hablaba me vinieron las diferentes entrevistas porque fueron tres entrevistas con cada pareja tenemos una infinidad de relatos y me llega a la cabeza ahí gracias gracias a Luis y a Oscar por compartir sus experiencias eso lo gustaría decir porque es algo que a mí me preocupa que bueno que los hombres se están involucrando más con la paternidad sabemos que es una oportunidad de los trajer juntos para una otra forma de cuidar pero lo que vemos en los datos nos dicen es que se están involucrando en las cosas que son placerosas en las brincaderas en los afectos pero la verdad toda la carga mental del planejamento de la vida de lo día a día continúan siendo las mujeres a su cargo entonces yo creo que para mí es algo muy importante que nosotros que trabajamos con esos temas en nuestras campañas formaciones que también trajamos eso para las mujeres de que bueno si es fundamental que involucrar más de brincar más de cuidar más pero cuidado también es saber que que número en los niños sabes calza lo que viste cuando va a tener médicos todo ese planejamiento que a nosotras nos deja la cabeza así entonces bueno solo quería decir eso y que contribuyó para el agotamiento para agravar el agotamiento en la pandemia entonces es un agotamiento previo acumulado por la pandemia no es que empezó solo en la pandemia dos manos levantadas ahora yo no sabía cómo levantar simplemente agregar breve bueno los datos que estamos viendo con Norma también ha parecido mucho la creencia compartida tanto de las mujeres como de los hombres de que la mamá es la que va a saber cómo se hacen las cosas de que la mamá es la experta yo creo que ese discurso está muy instalado en nosotras las mujeres también y desde ahí yo creo que nosotras las mujeres muchas veces yo creo que este concepto como de maternal gatekeeper que se ha ocupado harto en distintas investigaciones yo creo que hay que pensarlo harto porque yo creo que efectivamente vemos muchas veces que las mujeres estamos más agotadas pero también asumimos que es nuestra responsabilidad incluso muchas mujeres hablan de que están muy conformes con el apoyo que han recibido de sus parejas están conformes con la ayuda y lo denominan así ayuda pero aún así se sienten muy cansadas y no entienden muy bien por qué están tan cansadas yo creo que ahí hay un trabajo que hay que hacer también desde concientizarnos a nosotras las mujeres eso quería aportar Sofía quería comentar está con micrófono ah hola ahora si me escuchan sí muchas gracias por todos los comentarios Linda lo que comentas para nosotros es súper importante porque de hecho cuando hacemos el tema de la campaña de paternidades y el concurso de fotografía también nos cuestionamos ese lado de que no queremos como sobrevalorar a los hombres que realizan su rol y creo que lo que mencionas es súper importante para siempre estar reflexionando y cómo también vamos digamos cambiando transformando esta mirada de la paternidad parte de los objetivos de este concurso de fotografía es sensibilizar y también empezar a normalizar ciertas prácticas de los hombres pero creo que no es ahí no queda ahí no queda ahí creo que tenemos que seguir reflexionando para que los hombres también se involucren a esa carga emocional que la verdad cada vez que me lo cuestiono no sé cómo podríamos es como una tarea bien grande porque tiene que ver con toda una construcción bastante larga con nuestra historia pero sí al menos que al menos se la piensen y que tengan en cuenta todo este rol que no solamente es en el hacer digamos tan práctico o tan hacer una función y ya estoy comprometiéndome o estoy siendo parte sino también toda esta carga mental que de verdad a veces es bastante subjetiva y que como hablar de eso pues creo que es un poco no un poco bastante grande ¿no? Entonces parte del concurso sigue siempre estar mirando reflexionando para seguir digamos apuntando a eso ¿no? No queremos como sobrevalorar o digamos este rol de los hombres al cumplir su responsabilidad su paternidad sino también socializar normalizar estas imágenes estas prácticas digamos a un nivel mucho más de sensibilización ¿no? Pero no es el fin ¿no? Es la ruta estamos todavía en ese camino Gracias Compañeras y compañeros estamos ahí con horario de 10 y 30 y queríamos sacar una foto también si pueden abrir sus cámaras quien puede quizás con la internet buena para eso y bien yo voy a hacer mi voz aquí de brasileña desde Chile para agradecerles por estar con nosotros y quien hace la foto no sé Faltan Rubén Paola Abraham Oscar está maravilloso Gracias por mis amigos ahí de Diplomato de México están con nosotros terminamos la clase sábado estamos muy unidos aún Rubén Rubén a ver si puedes poner tu cámara Abraham y yo saco una foto bueno no aparecen saco foto de los que estamos hasta este momento bien pues yo les sugiero que que revisen el chat hay alguna información valiosa importante están también las ligas varios documentos que se han ido colocando y datos si se puede datos personales de teléfonos y correos que nos ayudarían para estar en contacto y fortalecer los vínculos bien muchas gracias entonces desejamos por acá Pachi oye desculpa le corté no no estaba diciendo muchas gracias y pero mucho gusto haberlos conocido un gusto gracias gracias un gusto compartir chao 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 chao